¡Hola mis chicos! ¿Qué tal? Esto es Corenis World, bienvenidos a mi mundo. Y bueno chicos, ya saben que cuando Teddy aparece en la pantalla es porque nos trae excelentes noticias. ¿Qué noticia nos traes hoy Teddy? Gracias por acompañarnos Teddy, te voy a poner de este lado. Chicos, les comento, y también Teddy les quiere contar el chisme. Pues ustedes saben que hace pocos días se fue Mary del canal, ella era una preciosa bebita Geli. Y pues la verdad me di cuenta que en toda mi colección no tengo ningún bebé Geli, ninguna muñequita Geli mía. Entonces chicos, ¡tenemos bebé nuevo en el canal! ¡Tenemos bebé nuevo en el canal chicos! Y el día de hoy se los quiero presentar. Esta es una muñequita Geli original, bueno de hecho no es muñequita, es un bebé. Es un bebé Geli, y pues acompáñenme a conocerlo. Y bueno chicos, pues ustedes saben más que nadie que yo adoro, adoro abrir este tipo de paquetes tan hermosos, porque sabemos pues que contienen una muñequita. Así es de que vamos a verla. Trae su moñito muy coqueto. Y vamos a ver qué esconde detrás esta mantita. ¿Listos chicos? ¡Miren esto! Es un hermoso bebé Geli chicos, el kit me parece que es Bonnie. No estoy segura si es Bonnie o Winnie. Las expertas en muñecas Geli, háganme el favor de ponerme aquí qué kit es. Pero por el momento yo lo voy a nombrar Bonnie, porque me encantó. Conejita es una nena, vean qué hermosura chicos. Trae su vestidito original de Geli, bueno es un mameluquito, trae como una angelita, miren. Aquí trae unas lentejuelas en color rosita. Voy a irles enseñando su carita chicos. Voy a acercar a la dulce Bonnie. Vean qué hermosa, ella es peloncita. Su cabecita tiene solamente como una pequeña capita de sombra que aparenta un poco de cabello. Trae lo que es su diadema. Cejitas las trae casi nulas, miren. La voy a acercar. Vean sus cejitas. Son muy muy finitas. Trae su pestañita en color negro, de muñeca obviamente. Sus ojitos de cristal súper azules. La luz blanca hace que se le vea azul, pero son casi blancos, están hermosos chicos. Sus labios los trae de color rosita. Y vean su perfil. Vean el perfil que tiene Bonnie chicos. A mí algo que me fascinó desde que vi esta bebita, pues obviamente fue su expresión en la boquita. Y esto miren, esto. Fíjense que yo soy este de ojos con mucha ojera y muy hinchados, que le llaman este ojos de bolsa aquí en México. Tienes muchas bolsas debajo de los ojos, así les decimos aquí. Y cuando la vi a ella me encantó chicos. De verdad que vi los ojitos y dije, ay los tiene muy parecidos a mí. No en el color, ¿verdad? Pero sí en esta partecita, miren que se le inflama de abajo, me fascinó. Igual y vaya a llevar mi nombre chicos, no lo sé. La verdad es que para ella aún no tengo nombre. Entonces voy a pensarlo muy bien, pero por el momento le llamaremos Bonnie. Y bueno chicos, como lo hago con todas mis muñequitas, voy a medir a mi bebé Geli. Y para ver cuánto mide, mi bebé Geli mide 47 centímetros chicos, mide 47 centímetros. El bebé Geli Bonnie no trae peso, es súper livianito, vean, es súper livianito. Les comento que le voy a meter peso porque él es mío, él es para mí, bueno ella es para mí. Le voy a meter peso únicamente en su pancita, en sus manitas y sus pies. No, porque esta bebita Geli viene de tres cuartos. Vamos a observarla, le voy a quitar su ropita. Miren, su diadema viene cosida a lo que es su vestidito. Ahí podemos ver su marca. La marca es Geli. Ahí está. Y aquí trae lo que es el número que le ponen como de código para que también sepas pues que es una muñequita original. Le voy a quitar lo que es su ropita para enseñarte lo que son sus manitas y sus pies, ¿de acuerdo? Mira, este bebé trae una movilidad padrísima porque sus extremidades son tres cuartos. Como ya les he comentado muchas veces, cuando traen este tipo de cuerpito pues tienen muchísima movilidad, como lo traía la pequeñita Mary. Y bueno chicos, ya le hemos quitado su ropita original, se la vamos a poner de este lado. Y quiero que observen sus manitas. Sus manitas traen pequeñas arruguitas, miren. Miren qué hermosas. Sus deditos. Esta manita viene muy parecida a la de Mary, ¿ya vieron? Trae también dos deditos levantaditos y los demás en puño. Mira, sus extremidades son tres cuartos, no trae peso, es súper ligerita. Esta manita la trae en puñito. ¿Se acuerdan que Mary traía los cuatro deditos oprimiendo el dedo pulgar? Ella nada más trae uno, mira. El índice está sobre el pulgar y los demás están hechos bolita. Qué expresión tan bonita les ponen a las bebés heli. Aquí trae otro número. Así es, trae un código de su número original. Y mira las rayitas en sus manitas. Está preciosa esta bebita. Y miren sus pies, chicos. Sus piecitos también traen arruguitas. Les enseño sus dedos. Mira. Sus hoyitos. Mira. Este dedito lo trae levemente más separado del índice. Está súper bonita. Trae una movilidad muy buena. Les comento lo que les voy a hacer para que no se pierdan los videos siguientes. Quiero conseguirles el material más económico para rellenar un cuerpecito de muñeca. Muchas de ustedes tienen muchas ganas de rellenar sus bebés. Entonces, les voy a enseñar cómo. Seguramente ya lo saben, pero les voy a enseñar pues cómo lo hago yo o cómo lo voy a empezar a hacer yo porque yo no relleno muñecas. Y este, pero quiero encontrar un material que sea bueno, que no sea tóxico, que no dañe el vinilo y sobre todo pues que sea económico, chicas, para poderles meter el peso. Les comento que a Bonnie le voy a poner peso aquí, en todo su tronco. Manitas y pies no, porque me encanta la movilidad que va a dar para las rutinas, para los juegos que hagamos con ella y las fotos. También le voy a meter peso en su cabecita y sí se la voy a quitar para imantarle su boquita. De hecho, miren, ya tengo su chupón. Miren chicos, me encantó este para ella. Está hermoso, es diferente a los que yo uso. Y le puse este imán muy discreto, porque la forma de la boquita de ella es muy parecida a la de Tabi y sé que este chupón le va a quedar pero perfecto. Y mira, al ponérselo no se le va a ver casi nada a la hendidura, ni por arriba ni por abajo, ¿ya viste? Ni por los lados. Entonces así va a ir nuestra preciosa Bonnie. Miren sus ojos chicos, ¿no les fascina? Yo de verdad me enamoré de este kid y de Mary. Saben que a Mary aún la extraño, aún la extraño muchísimo. De verdad que quería quedármela, pero pues ya me la habían pedido. Pero Bonnie, sí te quedas conmigo chiquita. Entonces bueno, me encantan estas muñecas porque con estas muñecas sí voy a poder utilizar mis kids chicos. Y bueno, les voy a enseñar todo lo que le voy a poner ahorita a Bonnie. Recuerden que ese no es su nombre. Apenas estoy pensando qué nombre le voy a poner a mi hermosa bebita, ¿verdad? Ya se cansó de estar en una sola posición. Ya me dijo que quiere estar viéndolos en la cámara. Entonces ya la cambié de posición. Todavía no tiene su boquita imantada. Así es de que su chuponcito se va a guardar hasta que haga el proceso de imantarle su cabecita. Y vean lo que le compré chicos. Está padrísimo. Fíjense que yo de chiquita era muy fanática de la Pantera Rosa. De esta caricatura me encantaba. Bueno, me gusta todavía. Y le compré su trajecito de la Pantera Rosa. Viene súper hermoso. Mira. Trae ya el babero como me gusta. Mira. Con los este... Con estos brochecitos. Aquí dice Pantera Rosa y la huellita. Mira. Pink Panther. Y mira. El mameluquito. Trae patitas. Viene de tela muy afelpadita. El gorrito trae en la cabeza la este carita de la Pantera. Y miren chicos lo que me mató. Trae su colita. Fíjense que fue un show encontrarle ropita a ella. Ella no es talla prematura. No es tan chiquita. Pero tampoco es talla recién nacida. Entonces me costó mucho trabajo encontrarle ropita. Pero por fin lo logré. Y bueno. Fue esta. Ya se la probé y sí le queda. Ahorita se la voy a poner con ustedes. Ella también va a llevar lo que es su toallita en color rosa. Saben que adoro ponerle estas. Para cuando jugamos a darles de comer o darles la mamila. También ahorita se la vamos a poner. Y de aquí de mis maquillajes. Yo había pensado dejarle esta brochita. Está bien cookies ¿verdad? Pero fíjate que es un poquito áspera. Entonces no. No me animé por esta. Después iba a ponerle esta. Que es como para retirar el polvito de las uñas. Pero tampoco me gustó. Porque es como para niño. Entonces no. Y le escogí esta. ¿Cómo la ven? Está súper bonita ¿no? Miren. Esto es para talquear a nuestra bebita. Le dejé esta brochita. Y con ella sí voy a poder utilizar esto. Miren. Bueno. Aquí ya tengo lo que es su talco también. Ahorita se lo vamos a poner. Lo va a compartir junto con Tavi. La verdad es el mismo. Y aquí tengo su kit. Estos kits que me fascinan. De Huggy Supreme. Ella sí va a poder usar todo chicos. Y bueno. Ahorita vamos a usar las toallitas húmedas. Vamos a utilizar también estos pañalitos. Que me encantan. Talla este recién nacidito. O ya nada más me queda uno. Voy a tener que sacar otro kit de estos de Huggy Supreme. Porque ya nada más me queda uno. Como los he mandado con muñequitas pequeñas. Ya no tengo. Entonces puede usar ese. Puede usar su jabón. Porque también la vamos a bañar chicos. Y va a usar el día de hoy. Hoy no la voy a bañar. Ya es noche. Va a usar también lo que es su cremita de Huggy. ¿Sale? Ese es su kit. Esta cajita se la voy a dejar a ella. Y aquí ya le tengo lista también su mamilita. Entonces vamos a cambiarla. Ayúdenme ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! We didn't get a buzzer. ¡Gracias! 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 Le quedó perfecto su body. ¡Gracias! 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 Bueno, ya comió nuestra dulce boni. Ya se tomó su lechita. Entonces vamos a limpiarle su carita, chicos. Ahí ya sí la podemos limpiar con toallitas húmedas sin problema Solo no muy seguido Vamos a limpiarte tu cabecita, Bunny También le vamos a poner sus aretitos, chicos Un poquito de cremita Mmm, huele delicioso Y vamos a envolver a Bunny, chicos, porque siento que ya tiene sueño Ella es muy pequeñita, así es de que necesita dormir ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mis chicos, pues este fue el review de la preciosa Bunny Estamos súper felices aquí en el canal porque ya tenemos nueva integrante Es este hermoso bebé Geli Vean qué preciosa Ya la vemos con sueño Así es de que ya le hemos preparado su bambineto Va a tener de peluchito favorito este Que es uno de los ositos con peso que teníamos Y vean, chicos ¡Qué hermosa! Nos despedimos de ella Y vamos a dejarla dormir, ¿de acuerdo? ¡Hasta mañana, Bunny! ¡Parece! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!